Definitivamente el streaming pues ha desplazado a las telenovelas, fue lo que opinó en esta entrevista remota Silvia Pasquel, quien nos dijo que pese a toda la trayectoria que tiene la pantalla chica ahora su apuesta, son las plataformas virtuales, pues en ellas se ha encontrado personajes más interesantes, una mayor exposición pública y periodos de trabajo más cortos. Es Silvia Pasquel. Yo cada vez tengo más trabajo en series, y se filma como si estuvieras filmando cine. Y son poco tiempo, está padrísimo, a mí me encanta porque realmente ocupo dos meses, dos meses y medio de mi vida, no tengo llamado todos los días, está muy cómodo, te pagan muy bien, y muchos compañeros muy padres, conoces también a realizadores de otras partes del mundo porque se hacen en combinación con Argentina, con Colombia, con México, con España. Entonces también esto te da, ¿sabes? Como artista, la posibilidad de interactuar con otras personalidades de tu ambiente, pero no de otros países, que también van a generarte trabajo a la larga, ¿no? Y este, y en cambio las telenovelas ahorita, para mí, sí resultan un poco ya este, en ese sentido, tienes que pensarle muy bien que tu personaje sea un personaje bien importante, porque eso de estar siete, ocho meses encerrado en un foro, y ahí no es como aquí, aquí se trabaja con el, con el, ¿sabes? Con el rigor del cine, ¿no? O sea, no te dan llamado en la mañana para que entres en la noche, como sucede casi siempre en todas las telenovelas. Y bueno, de hecho, el motivo de esta entrevista con Silvia Pascal fue para hablar de Dale Gas, una serie que se estrenó hace poco, y en la que Silvia prometió mucha acción, adrenalina, por tratarse de una historia mexicana parecida, ¿sabe a qué? A Rápidos y Furiosos. ¿Es neta? Habrá que ver. Está muy padre, yo ya vi el primer capítulo, y fíjate que pocas veces grito cuando se acaba un capítulo en una serie, nada más me ha pasado dos veces, con el juego del calamar, y ahora con Dale Gas. La verdad, termina hasta arriba, te quedas así de, ¡no! Pocan el otro capítulo, quiero saber qué pasa. Y eso me entusiasma mucho. Mi personaje es un personaje, digamos que es una abuela fuerte, entrona, malhablada, le gusta jugar, le gusta fumar, le gusta echarse sus tequilitas, pero dentro de una postura, ¿no? Un comportamiento, no se va a los extremos. Pero sí está muy padre mi personaje, porque así como tiene escenas de valentía, de, ¿sabes? De entrona, de ponerse, de enfrentarse a las personas y a las situaciones, también tiene esa otra parte tierna, suave, que adora a su nieto, que quiere mucho al otro chamaquillo. Entonces, creo que le va a encantar a la gente. Además, la promoción de esta serie, Dale Gas, que cuenta con 10 episodios, protagonizados por Benny Emanuel y Renata Vaca. Silvia Pasquel también se encuentra enfocada en el monólogo Horas Contadas, que está teniendo su temporada en todos los sábados y domingos en el foro Silvia Pasquel. Y bueno, continuamos nosotros con más información.